Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, martes? Espero que se encuentren muy bien en compañía de todas sus familias. Bueno chicos, también me gustaría saludar a cada uno de sus papitos, sus mamitas. Espero que se encuentren también muy bien. Bueno, y también darles gracias a Dios por regalarnos un día más de vida y tenerlos con buena salud. ¿Sí chicos? Ahora, antes de empezar la clase, como siempre vamos a cantar una canción muy bonita, ¿sí? Muy bien, así empezamos. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos. El Raquel pisó con sus besitos, el aletea muy feliz, pío, pío, cuando tiene miedo de ser gavina. El aletea muy feliz, pío, pío, cuando tiene miedo de ser gavina. Muy bien chicos, el día de hoy, martes, vamos a trabajar un temita más, una historia más. ¿Sí? ¿A quién le gustan las historias? Eso, muy bien, a mí me gustan las historias. El día de hoy, yo les voy a comentar acerca de dos amigos que hace muchos años, ellos vivían, ¿no? Y tuvieron una misión muy importante, ¿sí? Es por eso que el día de ayer, lunes 29 de junio, no había clases, era feriado en el calendario, ¿verdad? El día de ayer estábamos recordando, ¿a quiénes? A San Pedro y San Pablo, ¿sí? Ellos dos tenían una misión muy importante de parte de Dios, ¿sí? Y primero les voy a comentar un poquito de la historia, de cómo fue la vida, ¿sí? De Pedro, de San Pedro, ¿sí? Pedro antes no se llamaba, este, Pedro, él se llamaba Simón, ¿sí? Simón, él era pescador. ¿Y quiénes son las personas que son pescadores? Son las personas que van al río, ¿verdad? Con su, con su net y pescan muchos pescadores. Dice que un día, él, Simón Pedro, ¿sí? Estuvo pescando, pescando, pero un día dice que no pescó nada, nada, nada. ¿Se acuerdan de la historia de la pesca? Mira, va a ser algo similar, ¿sí? Entonces, Pedro no pescó nada, nada. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Mi familia qué va a comer? Tengo que pescar. Y otra vez volvió a echar las redes y tampoco pescó. Entonces, ¿sabes qué pasó? Se apareció Jesús, ¿sí? Se apareció Jesús y le dijo, Pedro, ¿qué haces? Y Pedro le dijo, Jesús, yo estoy intentando aquí pescar, pero no puedo. Y Jesús le dijo, echa las redes al mar. Entonces, Pedro fue muy obediente y echó. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Pedro empezó a pescar muchos, muchos peces, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, Jesús le dijo a Pedro, le dijo, desde hoy en adelante, tú ya no vas a pescar. Y Pedro dijo, ¿pero por qué? ¿No? Entonces, y Dios le dijo, tú, Jesús le dijo a Pedro, le dijo, tú vas a pescar, pero vas a pescar a hombres. Vas a pescar a personas. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jesús le dijo que tú, Pedro, vas a construir una iglesia. Iglesia, ¿sí? Tú vas a construir una iglesia. Entonces, Pedro dijo, está bien, yo lo voy a hacer. ¿No? Entonces, Pedro empezó, ¿no? Por el orden de Jesús, a que él tenía que hacer una iglesia, ¿verdad? Ahora, nos vamos con la historia de Pablo, ¿sí? Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo también no se llamaba Pablo. ¿Saben quién les cambió los nombres a ellos dos? Entonces, Jesús les cambió, le dijo, Pablo, desde hoy en adelante, tú ya no serás, tú ya no serás Saulo. Porque ese Pablo se llamaba, anteriormente se llamaba Saulo, ¿sí? Saulo no creía en Dios, ¿sí? No creía en Dios. Entonces, él estaba caballando, caballando con su caballo. Entonces, se cayó de su caballito. ¿Y saben qué pasó? Una luz del cielo, ¿sí? Y alumbró donde estaba él. ¿Y saben quién era? Dios. Era Dios, ¿verdad? Era Dios y le dijo, Saulo, desde hoy en adelante, tú ya no te vas a llamar Saulo, tú te vas a llamar San Pablo. Te vas a llamar Pablo. Entonces, ¿saben qué pasó? Pablo le dijo, tú vas a predicar a todo el mundo sobre mi vida. O sea, ¿sobre la vida de quién? De Dios, ¿verdad? Sobre la vida de Jesús. Vas a predicar y vas a hacer que todas las personas conozcan acerca de mi historia. Entonces, Saulo, Pablo, no creía en Dios. No, yo no lo voy a hacer porque yo no creo en ti, que es lo que es lo que decía él. Entonces, ¿saben qué pasó? Dios se molestó. Se molestó con Pablo porque él decía que no, yo no creo en ti, que es lo que es lo que decía él. Entonces, se molestó, es un muy furioso Dios. Y entonces Dios le hizo que Pablo perdiera la vista. ¿Sí? Y Pablo desde ahí ya no pudo ver. ¡Ah! Imagínense, chicos, ¿ve? Que Dios hizo que Pablo no viera nada. ¿Sí? Pero, ¿saben qué pasó? Pablo no se quedó ahí nomás, no se quedó llorando, no. Sino que él dijo, él sí es Dios. Entonces, yo voy a cumplir lo que él me está mandando. Así sea ciego, igual yo lo voy a hacer. Entonces, Pablo continuó, fue predicando, hablándole a muchas personas acerca de la vida de Jesús, de Dios. ¿Sí? Entonces, fue ahí cuando Dios le devolvió otra vez la visión. Le devolvió otra vez la vista. ¿Por qué? Porque Dios vio que él tenía un nuevo corazón. ¿Verdad? Un nuevo corazón donde el cual él ya creía. ¿En quién? En Dios. Entonces, fue ahí cuando después pasó mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Se encontraron ellos dos. ¿Verdad? Se encontró San Pedro con San Pablo. Se encontraron. ¿Sí? Entonces, ellos tuvieron una visión de que uno de predicar. Y de que muchas personas conozcan acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Acerca de la vida de Dios también. Y esa misión tuvieron ellos entonces. Y también tuvieron una misión de formar una iglesia. Entonces, ellos fueron los primeros que realizaron una iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho. Porque Dios les había dicho a ellos. Entonces, es por eso que nosotros recomendamos el día 29 de junio, ¿sí? A San Pedro y San Pablo. ¿Sí? ¿Quién les cambió el nombre? Por Dios, ¿verdad? Porque ellos amaban a Jesús. Así como tú, como yo, amamos a Jesús. Entonces, ellos también amaron. Entonces, es por eso que hoy en día, nosotros encontramos por todos lados, muchas iglesias, ¿verdad? Muchas personas que hablan de quién? De Dios, ¿sí? Y las historias de Dios es muy, muy, muy bonita. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Y que hayan aprendido un poquito acerca de la vida de San Pedro y San Pablo. Chicos, entonces nos vemos el día de hoy a las 4 de la tarde. Pero antes, para la tarita, vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a colorear a San Pedro y San Pablo. ¿Sí? Aquí están con la Biblia. ¿Verdad? En esta, esta, este libro es la Biblia. Y ahí encontramos muchas historias. Ustedes le pueden decir a mamá, papá, mamá, papá, ¿me puedes leer una parte de la Biblia? Y ahí van a ver que hay muchas historias. Así como les conté, ¿sí? Hay muchas historias muy bonitas que ustedes puedan escuchar acerca de la Biblia. ¿Sí, chicos? Entonces nos vemos el día de hoy a las 4 de la tarde en la aplicación Zoom para poder reforzar un poquito más y hacerles unas preguntas sobre la historia del día de hoy, chicos. Hasta pronto, mis amigos. Nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Muy bien, chicos. Les mando un beso y un abrazo.